Muy bien, ahora vamos a continuar con lo que son las bases orientadoras de la acción en un modelo por competencias. Para ello vamos a retomar la estructura que tiene la universidad para el modelo por competencias. De esta manera garantizamos seguir cada uno de los pasos. En este caso tenemos el modelo, siempre va a estar el logo de nuestra universidad. De acuerdo, es un marco institucional, centro universitario, regional, Cure Esteli, el lema del año. Vamos a colocar el nombre del eje. El nombre del eje siempre aparece en el documento curricular. Luego vamos a tener el nombre del componente. Vamos a indicar que es una base orientadora de la acción. Es muy importante que tengamos claro que las bases orientadoras de la acción se utilizan para la parte de evaluación sumativa. Es decir, para los cortes evaluativos. Si yo tengo definidos tres, cuatro cortes evaluativos en un semestre, yo voy a hacer tres, cuatro bases orientadoras de la acción. Vamos a colocar un título que tenga que ver con la clase que se va a desarrollar o que se va a evaluar. Una frase motivadora, año y carrera, el nombre del facilitador. Vamos a realizar una presentación, un párrafo introductorio. Vamos a decirle al estudiante de qué consiste la OA, de qué trata. Los objetivos de aprendizaje. Esto lo retomamos de nuestra planificación semestral y nuestro plan diario. Ahí está el objetivo que se va a desarrollar, el cual nace o se encuentra directamente en el documento curricular. Luego las competencias, que igual voy a colocar las competencias específicas que voy a trabajar en ese encuentro. Es decir, qué competencias se va a desarrollar a través de la entrega de ese producto, la evaluación que se vaya a realizar. La descripción de acciones. Son las estrategias de aprendizaje y evaluación que ya definí en mi matriz y que también tengo en mi plan diario, que se desarrollan los procesos educativos. Por ejemplo, actividades que se enteren en el desarrollo de la clase. Aquí hay que dejar todo bien claro, dejar indicaciones claras, precisas y concisas. Una vez que tenemos las acciones, tenemos resultados esperados. ¿Qué se espera que haga el estudiante? Se ha desarrollado alguna determinada competencia, se ha fortalecido una determinada habilidad o demás. Después tenemos la parte de evaluación, donde se le da a conocer al estudiante el tipo de evaluación y la forma en que se va a evaluar. También la estrategia que se está utilizando, los instrumentos, criterios, indicadores, nivel. Todo esto se obtiene en el plan de clases. Como recordarán, la última sección del plan de clases está basado en esto. Luego tenemos observaciones, si se debe tomar algo en cuenta, referencias bibliográficas. Siempre tratemos de que sean actualizadas. Y los documentos complementarios, que pueden ser videos de YouTube, documentos, algunos ejercicios prácticos, alguna demostración, alguna imagen que le permita al estudiante comprender mejor la temática. Y así se encuentra organizada una base orientadora de la acción. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que les traigo es con el curso de docencia universitaria. Si se fijan, en vez del eje y el componente, escribí el nombre del curso de docencia universitaria, con énfasis en el currículo por competencias. Tenemos entonces los datos generales. En este caso, la OAS se llama Comprendamos elementos del modelo por competencia. Hay una frase que fomenta las competencias claves para el aprendizaje significativo y adaptable. Preparándoles para enfrentar retos actuales con habilidades técnicas, facilitadores. En este caso, no se pone año ni carrera porque son docentes de diferentes carreras. Luego, hay un pequeño párrafo donde primeramente se les da la bienvenida al segundo y último encuentro del curso. Durante esta sesión final aprenderán, se les dice qué va a tratar, qué se va a hacer, qué se va a estar viendo, cómo se les va a guiar y demás. Después, los objetivos de aprendizaje que se tienen en el curso. Desarrollar habilidades por elaboración de la planificación. Adquirir competencias en la construcción de bases orientadoras de la acción. Luego, las competencias genéricas y específicas que se van a trabajar en el encuentro. Después, está la descripción de actividades. Primera actividad o la primera acción, que va a ser preguntas claves de planificación. Se muestra una ruta de la planificación como un elemento visual previo. Después, se colocan lo que vendría siendo preguntas dirigidas que van a estar sobre el componente integrador, sobre la planificación semestral, sobre la planificación diaria y sobre la BOA. Después, se va a hacer la conexión entre planificación y BOA, que es donde se les va a explicar por parte del docente qué consiste la planificación, en qué consiste una base orientadora de la acción, que prácticamente es una ruta crítica que siguen los estudiantes para la construcción de sus aprendizajes y que se pueden elaborar por tema, acciones. Existen varios tipos de BOA que es muy importante. Generalmente, se trabaja la BOA por la parte de evaluación, pero yo puedo trabajar BOA de contenido que pueden estar basadas en un tema en específico, en corte evaluativo, en aspectos particulares de la clase. La acción tres, que vamos a iniciar la planificación de nuestros componentes, que se van a dar en el segundo semestre. Los resultados esperados en el curso, que este sería comprendido el papel que han comprendido, el papel crucial de la planificación, que han aplicado de manera efectiva los conceptos, que han analizado y adaptado los componentes de la planificación en la BOA, en el contexto del segundo semestre, que está fortalecida la capacidad para integrar la planificación. Luego, la evaluación, se da a conocer los tipos de evaluación y las formas, que es una evaluación formativa, las estrategias, que son preguntas, análisis de ejemplo, discusión de grupo, los instrumentos, cuestionario, observación directa, algunas observaciones, como que los documentos que creen van a ser revisados por los coordinadores de carrera, pero de igual manera va a haber un espacio en un grupo de WhatsApp para crear dudas que surjan y las referencias bibliográficas, que son referencias que puede tomar el estudiante, o en este caso ustedes, para poder revisar más información, ver ejemplos de bases orientadoras y demás, y en anexo que son estos videos de YouTube que se están compartiendo con ustedes. Y de esta manera ya tenemos nuestro video referente a la clase. Muchas gracias.